El día 14 de septiembre, en horas de la tarde, se realizó la ceremonia de imposición de placas a cinco estudiantes del sexto ciclo de la carrera profesional de educación, especialidad inicial y puericultura. De esta forma, los estudiantes inician sus prácticas pre-profesionales como docentes de aulas en diferentes instituciones educativas de la ciudad.